a 8 asaltos los jueces son gerardo jerry martínez charly archi ruiz y luis ruiz para este evento el árbitro lo es ramón peña presentamos el esquina roja con cruza negra y un peso de 152 libras tiene 17 victorias 7 derrotas y de las 17 ha ganado 14 por la vía del knockout él viene de tigre buenos aires argentina en martín la bomba escobar y su contra en la esquina azul con cruza blanca y dorada con un peso de 150 libras tiene 11 victorias 7 derrotas 2 empates y de las 11 ha ganado 5 por knockout de río piedras puerto rico él es y tenemos todos rivales que quieren revivir su carrera nuevamente en la 149 libras argentina recuerden protegerse en todo momento y respetar mis comandos roquemos guantes y que Dios te bendiga ahorita estábamos hablando de él vemos Iván tengo entendido que está su señora madre en la esquina bueno estamos aquí los muchachos el tell of detail como dicen en el buen español 26 años para Ryan Pino 38 para el argentino y esta pelea es en las 149 libras a punto de comenzar Iván la madre la señora madre de Ryan Pino es parte de su esquina parte de su esquina desde niño siempre estuvo trabajando en su esquina fueron los que lo llevaron al boceo el padre ya tuvo que apagueció ahí estamos viendo qué peligroso golpe entró su movimiento de lo abanicó sí tiene que estar vivo pino un boceo bien inteligente bien por aquí estamos viendo la diferencia de altura él sabe que es un rival que tiene que tener cuidado porque viene todo el tiempo con volados porque tiene un rival bien alto tiene que buscar cómo entrar pino un tipo que ya vea sale y buena distancia y buenos movimientos de cintura y Ryan tuvo una buena carrera aficionado o sea tiene mucha experiencia no tan solo recordemos que el boxeador profesional hay boxeadores que tienen mucho bagaje aficionado ahí ya empezamos a verlo haciendo su tradicional como uno dice pero es sacando su boxeador de concentración y buscando la manera como colocarle sus manos yo sé que el argentino también cuando recibió el golpe le dijo como que no me has hecho nada ya le está hablando ya empezamos ya empezaron a llamarle la atención me gustaría verla pino trabajar ese jab doble y entrar con un gancho o doble jab y la recta porque sé que tiene la calidad para hacerlo pero sabe que tiene un rival que viene tirando golpes sólidos tiene que tener cuidado cuando tire y levantar las manos que las tiene bien bajas y el argentino bomba lo invita lo invita a pelear pino lo hace fallar y es que por la ventaja en estatura y el alcance y demás el argentino tiene que prácticamente pisar a pino para llegar a colocarle un golpe a esta distancia pino puede entrarle el jab que quiera pero como tú dices Iván no lo está utilizando evitar que Escobar corte la distancia ahí está viendo el opel que le estoy pidiendo hace rato fue movimiento hacia atrás colocó su opel pero no lo trajo con otra combinación detrás y vemos un pino Iván a pesar de que es pintoresco y que hace sus cositas encima del ring lo vemos en esta pelea bien tranquilo bien calmado bien certero haciendo el ataque bien calculador el Diego que venía diferente este año venía otra vez a revivir su buen boxeo su calidad de conocimiento yo creo que lo está haciendo aunque va a haber mucha gente que no está muy de acuerdo ya empezó a utilizar lo que a él le gusta pegarse un poquito esquivar un tipo de Nate Weather hombro bajado jugando con el hombro trabajando el cuerpo como está haciendo buena mano y llevando a su rival hacia atrás ahí va a cerrar fuerte este asalto ahí lo estamos viendo ahí lo vemos con su tradicional gesto que le gusta al público porque al público le gusta este tipo de como dicen en el barrio el boxeador roncón eso aviva las masas veo que no se está sentando no necesita sentarse hay veces que uno dice ¿por qué no se sienta? hay veces que nos sentamos y cuando nos estamos levantando sentimos ese cansancio al sentarse por eso nos mantenemos de pie para mantenernos ese ritmo y las piernas que no se duermen en el caso tuyo Iván era mas tradicional que te sentaras o que te quedaras de pie si porque yo uso mucho mi movimiento y aparte que el asiento queda a la medida mía que no me doblo tanto básicamente no había que doblarse mucho para estar sentado ahí estamos viendo las repeticiones como ellos se están buscando buscando la manera que Pino entre para el poder colocar su gancho una peleita a ocho asalto está pidiéndole que se pare a pelear a Pino porque ya él sabe que la distancia de Pino lo va a estar dominando se va a estar frustrando no va a estar entrando y no le va a dar el placer a la gente solamente usar lo que usaban conmigo el olei eh... Hugo Cáceres eso fue un clásico eso fue un clásico a coro eso fue una corrida de toros ahí estamos viendo como falla como un buen gancho en parte de ahí ahí la entró bien de Pino buen gancho contra contra golpeo pero Pino tiene que tener cuidado con eso porque esta es la zona de que el argentino puede llegarle con una mano ahí está bloqueando está hablándole ahí está guapiando está entrando en la pelea que quiere el tipo le está dando lo que el público pide pero tiene que tener cuidado porque Pino se corta de nada cada rato ahí resbaló el argentino en su misma esquina pero en las piernas sí en la pierna en el... lo está... le está llegando duro abajo y ahora el argentino bomba está... está sintiendo ese ataque abajo que Pino hace unos momentos le propinó fuerte vamos y ya está cansado le está sacando el aire botó la volanta como dicen buen trabajo del cuerpo buen trabajo de Pino el cuerpo buen golpe al cuerpo ahí lo sintió buen trabajo de Pino buen momento lo agita para que se levante y su rival le está dando le está dando lo que el Pino y Pino avivando a la masa ronca, ronca y ronca pero su rival se vuelve y se para y le dice tú me cuca yo me levanto y vuelve y se cae el argentino bomba es cobarde y Pino le dice te lo dije je está eh eh la campana va a sonar la campaña va a sonar y Pino se ha quedado con el show, señoras y señores tremendo knockout saludando al público, la gente de pie, en el Mario Quijote Morales, aplaudiendo ahí está su señora Mago, un abrazo parte de su esquina, como nos aclaró Iván Calderón y yo creo que es una celebración bastante emotiva para Ryan, ya que su señor padre no está, no se encuentra con él en su esquina yo creo que es algo bastante, que llenaría de emoción a cualquier peleador Iván pero esa victoria como él siempre siempre se la está dando a su papá dijo que iba a cambiar y venía a darle lo que Pai siempre le pidió, hacerse campeón mundial y vamos a ver si le cumple a su papá ¿Cómo viste a Ryan? Yo, claro, cuando él se dio cuenta posiblemente que él dominaba en talento a su rival, pues le dio la oportunidad quizás a entretenerse y a llevarle un show al público la mano del argentino pues nunca llegó claro, esto es algo que él no puede hacer con otros rivales y el bebé quedándose con el show ahora sí como pasa golpe como pasa golpe y él está, no se achanta ante 5.000 personas dando jueves piernas ahí, mira como suelta las manos movimiento, oye, de pro profesional y así como lo vemos si sigue en este deporte va a ser un talentoso boxeador en cuestión de su movimiento de pierna que Dios lo cuide, bro del que talento oye, en 15 o 20 años podemos estar viendo a la próxima estrella de Puerto Rico y cuidado si es menos en el boxeo aficionado y si te fías vinieron con el mismo uniforme y él vino cantando o sea, él se quedó con el show él subió cantando hizo jueves de pierna está tirando golpes y no se cansa no, no, mira, mira oye, rápido sí, no se ha cansado ahí vuelve, ahí vuelve mira, mira ya Pino lo tiene que tranquilizar ya papi, ya me vas a robar el show vamos ahora con Kike Liboy Atención damas y caballeros el ganador dos minutos cincuenta segundos del segundo asalto por knock-out técnico de Río Piedras Puerto Rico Ryan Nino